Hola a todos, como os dije en mi Facebook, pues ahí va con este invento. Voy a tocar un tema en acústico, con esta guitarra española que tenía por casa, y vamos a pasar el encierro lo mejor posible, tened en cuenta que soy autónomo, con eso os digo todo. Vamos allá. Nena, te equivocaste desde el día, hoy no has debido decirme adiós, balas que pasan silbando a tu lado, noche de lobos en el callejón, no habías pensado que era muy fácil. Una llamada y ya se acabó, lágrimas cubriendo la cara, cuatro agujeros en el corazón. Sí, oh, yeah. Darito, darito, dar. Mesas lotas y sábanas blancas, que bien sonaban en la habitación, pasan las horas y pasan semanas, me he sorprendido rogándole adiós. En este juego de huevos y cartas, siempre he sentido que perdía yo, nada importa, todo se acaba, noche de lobos en mi corazón. Y que sigo estando aquí como bien, ves, por fin, ya te sientes bien, ya ves, todo lo que había y ya se fue. Y que miraba a mis pies. Sí. Más dados unos meses contigo, va, me de enloquece el dolor. Y ahora que ya he probado el infierno, voy consumiendo mi vida en alcohol. Y que sigo estando aquí como bien veis, por fin ya te sientes bien, ya ves todo lo que había y ya se fue. Y que mírate a mis pies, y que sigo estando aquí como bien veis, por fin ya te sientes bien, ya ves todo lo que había y ya se fue. Y que mírate a mis pies.